La Municipalidad Distrital de Víctor Larco, a través de la Gerencia de Defensa Civil, llevó apoyo consistente en calaminas, plásticos y sacos con arena, a fin de proteger en algo las viviendas de los moradores de Buenos Aires Centro, que fueron afectados por los oleajes anómalos que se presentan en los últimos días en el litoral. Producto del oleaje anómalo de este fin de semana, hemos tenido afectadas 11 familias que han sido previamente empadronadas. Los beneficiados se mostraron agradecidos, pero pidieron a las autoridades que se les brinde mayor apoyo y que se dé una solución definitiva a este problema de la erosión costera. Gracias a Dios nos están beneficiando en algo, ya que así como usted ve, esto de acá es algo inevitable, esto del mar. Y bueno, de alguna forma tenemos que agradecer el apoyo que nos están brindando. Hasta el momento no nos han notificado, no nos han dicho que nos van a rubicar. ¿Se sigue esperando entonces el apoyo concreto? Sería bueno, porque la verdad que corremos riesgo. Acá la verdad, el agua está entrando todo. Sobre todo en estos días, ¿no? Así es. Y esto va a seguir, va a seguir, el oleaje va a seguir. El gerente de Defensa Civil, José Alvarado, también recalcó que en todo momento vienen brindando apoyo a este grupo de personas que vive frente al mar de Buenos Aires y que durante años vienen siendo afectados. Este problema del oleaje anómalo se presenta en diferentes épocas del año, ¿no? No es la primera vez que hemos venido acá. Siempre estamos acá conjuntamente con otras áreas de la municipalidad, la junta de vecinales, con el personal de obras, ¿no? Tratando después de apoyar a los vecinos hasta que se pueda poner en ejecución el proyecto definitivo de Huanchaco Cop que va a solucionar este problema de la erosión costera. Se conoce que el alcalde de Víctor Larco, César Juárez, manifestó su optimismo en que este año se logra el inicio de ejecución de la solución definitiva de la erosión costera que perjudica a tres balnearios de la provincia de Trujillo.